Qué importante es manejar bien las finanzas, ¿no es cierto? En la actividad profesional que nos desarrollemos, o en la actividad productiva que nos desarrollemos, debemos saber manejar bien las finanzas. Y un tema vital es el ahorro, el ahorro y cómo invertir bien nuestro dinero. Pues bien, 3.000 mujeres de Ayacucho, de la región Ayacucho, de las zonas altoandinas, fueron entrenadas en un programa de alfabetización financiera, que es clave para el desarrollo rural. Mayra Calderón nos informa. Agricultura a través de Agrorural y CARE Perú, están presentando esta mañana los resultados del proyecto Promoviendo una microfinanza rural inclusiva. Donde consta que más de 3.000 mujeres, que forman parte del programa Juntos, de las zonas altoandinas de la región de Ayacucho, han logrado crecer económicamente gracias al programa de alfabetización financiera, que promueve a su vez el ahorro, el acceso a los microcréditos, y otros productos bancarios que permiten a las familias rurales superar las condiciones de pobreza. El proyecto Promoviendo una microfinanza rural inclusiva, forma parte ya de una iniciativa mundial denominada Bancarizando el Cambio. Cuenta además con el apoyo financiero del Banco Bergleis, Plan y CARE. Se desarrolla en 11 países de África, Latinoamérica y Asia. Y en el Perú, las regiones más beneficiadas han sido Ayacucho, Cusco, Apurímac. Además, están participando como socios del Banco de la Nación, el programa Juntos, la Secretaria Técnica del CIAS y el Instituto de Estudios Peruanos. Bien, esta es la información desde el Hotel Casandina. Y mira, Flores, adelante ustedes.